Voy por el mundo sin rumbo fijo, no siento penas ni siento amor. Soy el fantasma de mi pasado, soy de las almas que olvida Dios. Tuve un cariño que fue mi vida, fue mi desgracia, mi adoración. Pero más grande fue mi tormento, cuando vilmente me abandonó. Hoy la que venga, muy bienvenida, y si quiere irse, pues nomás se va. Que ahí vendrán otras, otras y otras, que hoy la que sea, pa' mí es igual. El nuevecito que viene pronto, de su amigo Luis DJ, también con mi compa Giovanni el empresario. Le mandamos un saludazo viejo, a la orden. Esperen cositas nuevas, ya viene todo lo bueno. Estamos al tiro, como siempre, su compa Luis DJ. ¡Filo! ¡Filo! ¡Filo!